Música Ay señor, llévame pronto Creo que estoy saturando, a ver, 20% Yo creo que sí, está bien, vamos a cerrar OBS Studio Perdón Clementine ¿Qué tal gente? Yo creo que Perdón, yo creo que la noticia El vídeo se podría titular A ver, hoy OBS me pone que saturo Pero sin embargo la interfaz, la moto No me da que saturo Hola, hola, hola Vamos a retirarnos, a ver, hola, hola Bueno gente, yo creo que el vídeo podría ser Me he puesto gafas de cerca Ya está, corto el vídeo, adiós, hasta luego Bueno, aquí estamos ya con la gafa de cerca Ojo, son gafas para leer Es decir, yo la gafa la necesito para leer De esta a esta distancia Más lejos de esta a esta distancia Ya veo borroso Y más cerca, es decir, de esta a esta De unos, vamos a poner 20 centímetros Esto unos 40 y pico, 50 centímetros Pero más lejos ya veo borroso Simplemente para leer que es Digamos, a la distancia a la que te pones un libro para leer O a la distancia a la que te pones el teléfono móvil para leerlo O a la que te puedes poner, por ejemplo, un monitor De un portátil, etc. Así que bueno Tras pasar por el especialista Por la óptica Las primeras gafas de En mi vida Que bueno, que simplemente es para esto Luego yo ya, cuando termine de grabar Me las quito yo a medio Y a larga distancia veo perfectamente Me pones un billete de 100 euros a 80 metros Y te digo el tal número de serie Del billete de 80 metros Simplemente para leer, ¿ok? Bueno, dicho esto Vamos a poner OBS Studio Aquí en otro sitio Os comento Vamos a ponerlo aquí en el 3 En la pantalla 9 Os comento He puesto Antargos Genome ¿Por qué Antargos? Ahora os voy a explicar Bueno, este es el equipo El Slimbo One AMD Ryzen Con Slimbo One One Slimbo One AMD Ryzen Ya sabéis, el AMD Ryzen 7 4.800H Con la gráfica integrada Renault Air Y 32 GB de RAM Esta mañana hice un vídeo Hablando de YouTube De los problemas que tenemos en YouTube Que nos desaparece en comentarios Y estaba en Debian Debian 12 con Genome Y Debian 12 con Genome ya muerto Lo ha reemplazado Lo ha ocupado Indibur Indibur con Genome Bueno, pues quería un Genome más a la última Es decir, el último Genome 44.1 Y quería también el último PyWare Genome Debian 12 Pues ya sabemos que se ha quedado En Genome 43.4 Y en PyWare 0.2.3.68 Creo por ahí Y de ahí ya no va Y de ahí ya no va a actualizar Pero yo lo que quería Lo que buscaba Era una distro Que no tenga Debian no lo tiene Pero bueno Una distro Que en el tema de aceleración Por hardware Con AMD Con AMD Ryzen Con AMD GPU En este caso La integrada de AMD GPU La Renault Air En el Ryzen 7 4.800H Pues una gráfica Que no diera problemas En el tema de aceleración Por hardware En el AMD GPU Con los drivers De AMD GPU Con los drivers libres Ya sabéis que Fedora Tiene una mejilla De rasconeo De tema de licencias En Estados Unidos Y con Fedora Hay problemitas Un poquito Que bueno Que vais a RPM Fusion Y tal y cual Pero Yo quiero una distro Que en el tema de AMD Controladores AMD Para aceleración por hardware No me dé ningún tipo de problema Y eso me está demostrando Arch Que tanto en Intel Como en AMD No tienen ningún tipo de problema Con el tema de aceleración Por hardware Vais a la wiki de Arch Y ponéis hardware De aceleración ArchWiki En Google Y os sale todo Perfectamente Y aquí estoy usando De hecho Os muestro Vamos a OS Studio Aquí estamos Vamos a ajustes Salida Grabación Grabación local Veis aquí Que bueno Que estoy usando Eso El codificador de vídeo Vaapi FFMPG Vaapi H.264 También me da la opción De H.265 H.E.U.E.N.V.E.E.B.C. Y bueno El dispositivo Vaapi Y la tarjeta Renovar integrada Y aquí pues He dejado Las palabras por defecto Y lo único Que cambio es Lo único que cambio Es 15.000 Para que grabe el local A la máxima Capture el escritorio A esa calidad Y el intervalo De fotogramas De dos segundos Que ya sabéis Que siempre Lo pongo Así Y bueno Y vamos a ver Que está evidentemente Tirando de gráfica De aceleración Por hardware Nos vamos Al AMD GPU Top Lo tenemos aquí Presente Veis Todo está correcto Los valores El tema De aceleración En este equipito En este Slimbo One AMD Ryzen Permite En BIOS Asignarle Una cantidad De VRAM De RAM A los gráficos Integrados Que tú quieras Tal cual Yo le he asignado 8 GB Es demasiado Lo sé Pero lo bajaré Cuando sea Y ya está Ves aquí VRAM Está usando Ahora mismo 1 GB 1.61 GB De 8 Disponibles Y veis Toda la información AMD Radeon Graphics Etcétera APUR Renoir Etcétera Etcétera Veis Perfectamente Que está Aquí Trabajando De hecho Si le tiramos Un Por ejemplo Le tiramos Un Le tiramos Un VTOP Veis Que el procesador Lo que sería El Ryzen 7 4800H Está totalmente Tranquilo Veis aquí El uso De la CPU Pues Es muy poquito Lo que está usando Clementine Y poco más El Firefox Que también le tengo Activada La aceleración Por hardware Etcétera Pero veis Que el CPU Está totalmente Tranquilo Y eso Es lo que yo Buscaba Con Instalar Antergos O Arch Una distro Que no me dirá Problemas En AMD AMD GPU Con el tema De aceleración Por hardware Entonces Por eso He acudido A Antergos Bueno Porque Tenía prisa Y no he querido Aristal Etcétera Etcétera Y digo Bueno Antergos No InDivor Que he dicho Antergos InDivor Y por eso He acudido InDivor 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 Tiene un Tiene un instalador Calamare gráfico Le he hecho La instalación Que viene por defecto De ser Le he dejado Todo En Genome Las aplicaciones Propias De InDivor En todas Las que traen Ellos Le he hecho Le he quitado El repositorio Que Ars Ya lo ha dejado En blanco Ahora os lo enseño Y ya está Aquí la tenéis Preciosa Perfecta Automáticamente Porque he instalado Aquí InDivor Con Genome Y no con Plasma Que ya la había instalado Con Plasma InDivor En otro vídeo Que lo tengo por aquí Lo tengo por aquí Hace un mes Publiqué un vídeo InDivor Casini Nova Es la misma ISO La misma ISO El mismo Penderá Y lo tengo Te había guardado InDivor Casini Nova 03-2023-R1 Espectacular 100% recomendada Arlino Directa Es decir InDivor Tiene dos repos Directos De Ars Sin cortapisas No es como Van Haro Y luego tiene Un repositorio propio Donde te mete Sus cositas Y sus aplicaciones Propias La misma ISO No ha cambiado A día de hoy Sigue siendo Esta la última La Nova Casini Nova 03-2023-R1 Pues ahora Lo que he hecho Es simplemente Instalar el Genome En vez de Instalar el Plasma Que vimos aquí Pero bueno Si eliges Genome No trae Algunas cositas Es decir Trae El instalador De paquetes Trae el suyo propio Vamos a poner aquí Por ejemplo Welcome La aplicación Welcome De 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 InDivor Bueno Que veis aquí Todo lo que ya enseñé En el vídeo anterior Si queréis Vais a dejar El enlace abajo Y para instalar Aplicaciones Por ejemplo Pues trae Una 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 aplicación propia Que ellos dicen Vamos a ver Si Aquí Aplicaciones Categorías Chose Popular Chose Popular Aplicaciones Para instalar Esta aplicación Bueno Pues sí Que aquí Vamos abriendo Audio Player Vemos los que nos dejan Ellos aquí En su aplicación Por ejemplo Navegadores Etcétera Aquí en negrita Los que tengo instalados Y aquí Los que hay más Para marcar Si queremos marcar E instalar Ofi Etcétera Ofi creo que no he instalado nada Porque no uso Suites Ofimáticas Entonces veis que no hay nada En negrita Pero yo no No voy a usar No he usado Esta aplicación De Quick Start Installer ¿Qué he hecho? Bueno Me he instalado Genome Software La aplicación De Genome Software ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué? Por eso He puesto en el título Me he instalado Entergos Indiebor Indiebor Se llama Entergos Indiebor Genome Y lo he genomizado Más todavía ¿Por qué? Porque me he instalado Genome Software Vamos a cerrar esto ya Me he instalado Genome Software ¿Por qué? Bueno Pues Estoy en Genome Y considero Que bueno Que hay que instalar Esta utilidad Además Le he instalado Soporte Flashpack Bueno Viene ya instalado Por defecto Creo recordar Creo recordar Y bueno ¿Y para qué uso esto? ¿Y para qué uso Genome Software? Simplemente para Flashpack Que sí Que se puede instalar Flashpack por terminal Perfectamente Perfectamente Sabemos todos hacerlo Sabemos todos Instalar Aplicaciones por Flashpack De la terminal Claro que sabemos Pero yo Me es más cómodo Por ejemplo Hacerlo desde aquí OBS ¿Veis? Para tener el último OBS 29.11 Pues tiro de Flashpack ¿Veis? Aquí Y ya está Simplemente Pues bueno Tengo el 29.1 Que es el último Entonces Me he instalado Genome Software Simplemente Para Flashpack No para otra cosa Entonces Es muy fácil Es muy fácil Realmente Instalar Genome Software Simplemente Desde ARK Esto es ARK IndieWars ARK Vamos aquí A de esto Captura de pantalla Simplemente Tienes que poner Sudo Pacman Manos S Genome Software Y yo Además de eso Pues le he instalado También Hay que instalarle Otro tema Por ejemplo El Package Kit Pues para Veis aquí Genome Guión Package 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 Kits Pues para actualizar El software Instalado en el sistema Si queremos Desde Genome Software Y también Genome Package Kit Pues para Este es Añadir o quitar Software Instalado en el sistema Este es lo mismo Pero este es Para Actualizar Actualizar Para las realizaciones Y este es para Añadir o quitar Software Como veis aquí Si no queréis Que Genome Software Interactúe con los paquetes Del sistema Repositores Padman Simplemente con Flashpack No tenéis por qué Instalar estos Estos paquetillos Pero si Si queréis Que Genome Software Interactúe con la paquetería De repositorios De ARP Pues si Así es interesante Si Si vemos Aquí hay una cosa Que bueno No sé Si es que esto Si Si Nos vamos aquí Repositorios De software Pues me parece Flash Hub De 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 Flashpack El Figuare FWP Para Figuare Del hardware Etcé No me aparecen Los repositorios De ARP Pero sin embargo Si me aparece Si me aparece Algunos paquetes De repositorios De ARP No sé No sé Como van a dar Y bueno Las actualizaciones Aunque yo siempre Cuando quiero Actualizar un Flashpack Pues tiro De terminal Flashpack Update Y ya está Bueno Dicho esto Costumbres Genome Software Simplemente lo he puesto Para Flashpack Ahora Me ha instalado Desde 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 dónde Dónde está Aquí está AUR Me ha instalado Desde AUR En PAMAC Y te dirás ¿Qué es PAMAC? Bueno Está Octopic Que es QT QT 5 Y luego está PAMAC Que es El PAMAC Es El El de El de Ars El de Manjaro Perdón El de Manjaro Bueno Pues simplemente PAMAC Ponemos aquí PAMAC En AUR Y vemos PAMAC AUR Hay que instalar Este YAY El helper YAY Para ARS Para AUR Ya viene instalado En Si no decimos lo contrario En el instalador Calamares Se nos viene instalado Por defecto En De esto En el instalador En Indieburg Entonces simplemente YAY 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 Bueno porque en PAMAC Podemos buscar paquetes Librerías Pues por ejemplo Con la librería en sí No paquetes simplemente Con el icono O icono Que se puede hacer En Genome YAY 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 Que lo tengo instalado De Deur Y XF86 Video AMD GPU Y si yo pongo AMD Que esto es Esto es Hace falta para la aceleración Por hardware Si yo pongo simplemente AMD Pues vemos que también Pues tenemos Más paquetes AMD UCODE El controlador Para el procesador XF86 Video LUTEAN Etcétera Si yo pongo por ejemplo MESA Que es muy importante Que hoy se acaba de actualizar MESA Por cierto Hace un rato Vamos a ver MESA MESA Pues Si ha actualizado El 23 0.1 Nos sale La lista De paquetes A ver si me Que me estoy escondido Nos sale La lista De paquetes MESA MESA DEMOS MESA ÚTIL Etcétera 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 Cosa que en La tienda De software De Genome No nos sale Esta paquetería Aquí sin embargo En PAMAC En PAMAC En la interfaz gráfica Digamos De pacman De la gente De manjaro Pues si nos sale Esto Por ejemplo Vamos a poner aquí PyWarp Que ya viene Por defecto En Dibur Bueno pues Podemos ver Todos los paquetes Que tenemos Si nos falta Algunos Simplemente Lo marcamos Lo instalamos Y ya Aquí veis Lo que tengo Estalado Que son Los que Realmente Hacen falta Fuera De estos Espérate Que no me veo Fuera de estos Que no estoy Enseñando gafas Fuera de estos No nos hace Falta ninguno Yo instalo También QPW Graph Y he instalado Además Elbum Que es lo que Voy a usar Aquí Porque el Elbum Es GTK Y QP O W Graph Es De esto Como se llame Es De QT Bueno pues Aquí tenemos Las conexiones Las conexiones Que nos hace Enrutamiento Virtual De las conexiones De todo Lo que tengo Abierto En este momento De todo Lo que está Funcionando Ahora mismo Esto lo tengo Instalado Elbum Desde Flatpak Que es Más Moderno Que viene En repositorio Simplemente Abrimos Aquí En el buscador Podemos Album Y aquí Lo veis Que lo tengo Instalado Desde Flatpak No tengo De ningún Otro sitio Y además Veis que No da La opción Si yo Por ejemplo Pongo Vamos a poner Aquí Pyware Pi Pe Wire Veis pues Que no me salen Las librerías Como si me salen Aquí en Pamac En el De Manjaro Quizás No sé Es porque Todavía no tengo La integración Total De paquetes En Genome Software Porque en Genome Software No salga La librería Simplemente Salgan Los paquetes Que tienen Iconos O iconos Como Album Como Asif Effects O como QPW Graph Ok Sin embargo Si vamos Aquí Si veis Que aquí Si me pone Que está instalado Desde Desde el Repositorio Community ¿Veis? Y Flatpak No Ok Entonces A lo mejor Que me falta Un paquetico Pero bueno Que a mí No me importa ¿Por qué? Porque yo Genome Software Simplemente Lo voy a usar Para Flatpak Y para Además Usual Terminal Y cuando Quiero Curiosear Aquí Pues uso Para Mac De la gente De Manjaro Y Y ya está Otra cosa Desde Flatpak Desde la Genome Software Pues también He instalado Extensión Extensión Gestor Extensión Esto Tendré que instalar Gestor De extensiones Está en Flathoop Ok ¿Para qué es esto? Pues simplemente Para Vamos aquí Extensión Gestor De extensiones Y desde aquí Yo he instalado Simplemente App Indicator Para que Las aplicaciones No compatibles Se me vayan Arriba En el Sistray De Genome Place Status Indicator Lugares Ok Y User Temes Por si quiero Cambiar De Simplemente De Tema Aquí En Genome Y si vais A la pestaña Explorar Pues bueno Tenéis aquí Por popularidad Descarga Reciente Etcétera Y tenéis Pues bueno Más extensiones Yo en mi caso Simplemente Estas Como veis App Indicator Place Status Indicator Y User Temes Ni siquiera He activado La de Pamac Porque yo Voy desde Terminal Sudo P Perdón Sudo Pacman APT Madre mía Sudo Pacman Al día Al día Pues nada Esta Esta Ya viene Por defecto Esta Ya viene Por defecto Retoques Ok Retoques Viene por defecto ¿Qué es lo que he hecho yo en retoques? Pues simplemente En apariencia Le he instalado Los papiros Sudopasma Menos S Papirus Icon Teme Y Aquí elijo Los papiros Viene Por defecto Viene el tema Que se llama No me he convencido Y le he puesto Aguaita No me he convencido Le he puesto en modo oscuro Atendiendo la apetición popular Que yo lo tenía en modo claro En modo aguaita normal Pero atendiendo la apetición popular He puesto en modo oscuro Pero el tema Este Si No está mal El tema de Genome Si queremos Si 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 Quiero Si queréis Lo mejor dicho Lo cambio Para 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 que lo veáis ¿No? Bueno Aquí tenemos Vamos a ver Vamos a ver Aquí que veáis Acerca de Veis aquí Venga Vamos a Veis aquí Pues bueno El procesador AMDRX67600H AMDRRadeonGraphy Tal y cual Indibur 64B Rolling Y el kernel 63310 De hecho Le he instalado Los tres kernel Normalitos Digamos Que trae ARS En repositorios El normal Llamado Linux 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 Headers LTS Linus LTS LTS Linus LTS Linus LTS Header Y el kernel Zen Que estoy usando Sabes que es un poco Más vitaminado Para el tema Linus Zen Y Linus Zen Headers Tengo los tres También le he modificado El grupo No me gusta el grupo Gráfico de Indibur Me gusta el grupo Blanco y negro De toda la vida Y ya está Le he quitado el fondo De pantalla A la grupo de Indibur Y le he quitado Todas las cosas Los codorinchis Y dejado el grupo normal Y corriente El grupo negro De toda la vida Y ya está Lo siento Y bueno pues Que os iba a enseñar De aquí Que no recuerdo Hoy voy a enseñar algo Pero aquí apariencia Eso Que si queréis La ponemos en tema Viene aquí Tema predeterminado Viene así Indibur Genome por defecto Y aquí trae este El tema este Que se llama Qogir Y los iconos Qogir Ok Si yo ahora cierro Y vuelvo a abrir Por ejemplo aquí Veis como ha cambiado Las carpeticas Ok Ha cambiado Estos son los iconos Ar Ar Flat Estos No Oye No es tan mal Pero no sé Ya es que me he acostumbrado Al 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 Aguaita Me he acostumbrado Aguaita Y ya es que No sé usar otro Bueno vamos a dejarla Para que quede vídeo Sí Bueno Indibur Genome Le he instalado Genome software Sudopad Más menos Genome Software Package Key Que ya había visto Genome Package Key Etcétera Que más Que más Le he instalado Los iconos Papyrus Y bueno Le he instalado La terminal De Genome ¿Por qué? Y os preguntaréis Bueno Esta se llama Consola Viene instalada Por defecto Consola Viene instalada Por defecto Pero hay una cosa Con consola Hostia Que guapo Es el puntero El ratón Por defecto Bueno Le he instalado Una cosa Instalado Genome Terminal ¿Por qué? Diréis ¿Por qué? Porque Consola La nueva terminal De Genome No se puede configurar O yo no sé Donde está Podemos configurar El tanto por ciento Pero no hay Un botón Que diga Preferencias Yo no lo veo Veo esto Esto El tanto por ciento Y vamos aquí A consola Ventana nueva Pestana nueva Detalle de aplicación Salir Pero no veo No veo Un botón Que diga En la consola No lo veo No lo veo Entonces ¿Qué he hecho? Instalar Genome Terminal La normal Que sería esta Esta sí Tenemos aquí Esta es Genome Terminal Acerca de Terminal de Genome De toda la vida Genome-Terminal Sudo Pac-S Genome Terminal Pero esta sí Damos un montón Preferencias Console A no ser Que tenga un sitio Que yo no lo sepa Colores Desplazamiento Pues aquí La podemos Aquí la podemos Configurar De toda la vida Pues aquí también De esto Lo otro Preferencias Pero en La consola En la consola De Genome En la nueva Pues yo no he encontrado No he encontrado La opción De preferencias Ya os digo A lo mejor Está donde sea Si alguien lo sabe Dónde está Si yo pico aquí Pegar Seleccionar todo Pico aquí Nada Simplemente ya veis eso Y si pico aquí Es nueva Nueva de esta Nueva pestaña Y si pico aquí Pues consola No En ventana nueva Pero no veo preferencias Por ningún sitio A lo mejor No sé No sé Bueno Otra cosa Otra cosa Que le he instalado Le he instalado Fuentes ¿Por qué? Porque la fuente Vámonos aquí A retoques Que viene por defecto No se parece A A Indivor Se está pareciendo Mayormente A un Genome Vanilla Que es lo que quiero Tipografías Cuando serás mía Viene Los Cantarell Los Cantarell Tal y cual Como viene Genome Vanilla En todas las distros Pero no se ve muy bien Aquí en Arch En Genome En Indivor Arch Genome No sé Veía yo Eso era antes De tener las gafas Ahora no sé Si era por no tener gafas Pero no veía yo Las letras Las veía como Una mejilla Entonces Tirando de De esto Que bueno Para eso lo he puesto A Nedrikita Sauer De Pamak De la gente De Manjaro Pues ya le pongo Por ejemplo Aquí Ubuntu Que por eso lo he puesto Pues para bichear Ubuntu Y aquí ya Ubuntu Fonts TTF Ubuntu Font Family Como yo de la terminal No sé cómo Se llama el nombre Correcto Y me da pereza Buscar la terminal Pues lo hago más rápido Desde aquí Y digo TTF Ubuntu Family Y luego A instalar Y ya está Por ejemplo Cascadia Que es otra fuente Que me encanta Cascadia Pues aquí tenéis TTF Cascadia Code Las instaláis Y ya está Con el simbólico Este Entonces ¿Qué he hecho? He instalado Cascadia He instalado El tipo De tipografías De Ubuntu Y lo he puesto Aquí en tipografías En la autoridad de retoques Le he cambiado De Cantarell 11 Cantarell regular Etcétera Y no sé Que Pro Le he cambiado A Ubuntu regular 11 El tipo letrado Dejado 11 Como venía El cantarell Cascadia Code De PL Regular 11 Para el tema Monoespaciado Y para la terminal Se ve muy bien Es verdad Se ve espectacular El tema Cascadia Terminal Yo ya lo conocí Por amigo Señor Que no oí Y veis Que se ve Realmente El tema Cascadia Terminal Se ve excelente ¿No? O lo mejor Es que lo veo Yo con estas gafas Muy bien No lo sé Pero bueno Aquí le he puesto Ubuntu arriba Ubuntu abajo Cascadia Code Para terminar Y el tipo de ventanas Heredadas Ubuntu Val 11 Viene Viene Lo otro Que no me acuerdo Lo que he dicho Viene lo que viene En Genome Vanilla En Cantarell Ball No sé qué Pues yo lo he puesto Ubuntu Val 11 Le he instalado Lo de Ubuntu La equivalencia En Cantarell Y luego aquí En texto monoespacial Terminal Pues Cascadia Luego aquí En alisado Que no aliseda Que ese es el problema De Mario Suspilce Para pantalla LCD Que es como Hay que ponerlo En verdad Y aquí en ligera Y eso es lo que Lo he cambiado Los iconos Papyrus Los iconos Papyrus Que ya lo hemos visto antes Porque es lo que Tiene más variedad Porque aquí Si nos vamos Si nos vamos Si nos vamos Veis que estos dos iconos Son iguales De ese de May De Genome Sower Si le dan Esa especie de flat De bonito Pero bueno Bueno Ya está Bueno pues ya está Yo creo que ya estaría Todo completo ¿No? Antergos Antergos Esta surgió De la muerte De la desaparición De Antergos Indibur 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 Con la última ISO Que hayas comentado Antes del vídeo Con Genome Si Yo he elegido La instalación en línea En calamares Antes de empezar Y evidentemente Cuando se instala Se instala Todo Las últimas versiones El Genome El Genome Pues le he puesto eso La tienda de Genome Sower Simplemente Para Flap Pack Yo soy así Y lo de Pamac Pues para bichear Los paquetes Las deberías Uno por uno La fuente Se la he cambiado Porque aquí En Arce De esto Se ve en Regulinchi ¿Y qué más? Yo creo que no he hecho nada más OBS Flap Pack Y Ah En lo de Pacman En lo de Pacman ¿Qué he hecho con Pacman? Bueno Vamos a mostrar Ya sabéis que ¿Dónde está la noticia? ¿Dónde está el navegador? Ahí está Ya como comenté En otro vídeo De Arlinux Pues bueno La gente de Arlinux Ha migrado a Agilab Y bueno Pues había que hacer esto Sudo Pacman S.U.Pacman Tum, Tum, Tum Para que te generara Te creara un Pacman Punto com Pacnew nuevo Que se lo expliqué En el vídeo anterior Y simplemente Se perdía Repositorio Community Que está vacío No hay nada Porque todo el contenido Se ha pasado Lo han funcionado Con el repositorio extra Entonces ¿Yo qué he hecho? Yo simplemente Yo simplemente Lo vamos a enseñar aquí He editado el Si queramos Lo vamos a terminar Y ya está No tenemos que abrir editores Vamos a poner Cat Etc Pacman .conf Aquí no he hecho Me falta una F Menos más que tengo Las gafas Aquí no he hecho Como en Ars Aquí no hay Pacnew Ni nada Simplemente Lo que he hecho Es En el Pacman.com Comentar El repositorio Community Que como visteis En mi vídeo Y veis En la página De Ars Ya no existe Se queda vacío Y todo el contenido Se pasa a extra ¿Ok? Entonces En el Etc Pacman.com De Indyburg Pues Lo que he hecho Es comentar El repositorio Community Y ya está Además Multi Lo he dejado Extra Que es donde está ahora El Community Lo he dejado El Core Evidentemente Lo he dejado Los testing Están comentados Por defecto Y hay que dejar Los comentados ¿Ok? Y nada Y en el Miscelánea Pues como Como os enseñaba En el otro vídeo Tengo todo esto El Color El I Love Candy Y el Verbose Paqueje Lease Y el Paralel Descargas Paralel 5 Lo tengo Activado Y bueno Este Que lo acabo de ver Ahora No sé Está desactivado Por la gente De Indyburg Y el Check Space Creo que en Ar Lo tengo Lo tengo Activado Así que tengo La almohadilla quitada No recuerdo Pero bueno En todo caso Yo el comparo con Ar Si lo tengo en Ar Lo dejo aquí Exactamente igual En todo caso En todo caso Indyburg No deja de ser una Arch Vía directa Repositorios Como veis aquí En su Padman.com Y más El Repositorio propio De Agente De Indyburg Que estaría Que estaría aquí La lista De Mirror De Repositorios De Arch Basada No vamos ahora A mirarlo Porque si tú Usas Arch Basada Sabe esto De sobra Pues está En Editorio Etc Pacman.d Indyburg Mirrorless Ahí estaría La lista De Mirrors De Indyburg Y la lista De Mirrors De Arch Pues en el Etc Pacman.d Mirrorless Entonces ahora ¿Qué he hecho? Resumiendo Lo único que he hecho Es dejar un Indyburg Genome Vanilla Un Indyburg Genome Vanilla Genome De serie Y ya está De momento No estoy usando Las herramientas De Indyburg Porque Estoy acostumbrado A Arch Y bueno Aquí lo mismo Usar Plasma Que Genome Y vuelvo A repetir Ya para finalizar Que me he hecho Demasiado largo Lo siento Sorry ¿Por qué he elegido Arch Indyburg Arch Indyburg Indyburg Arch Tanto monta Monta tanto Como se va a decir Fernando En este AMD Porque yo tengo Comprobado Que en Intel No hay ningún Tipo de problema En el tema De aceleración gráfica Ya sabéis Que los drivers De Intel Son libres Etc No hay No hay problema De licencias De patentes Etc ¿Por qué entonces He elegido ¿Por qué has elegido Arch Indyburg En el Este Slimbook One AMD Ryzen Porque en Arch También he comprobado Que no hay Ningún tipo De problema En el tema De aceleración Por hardware En este tipo De hardware Con Arlinux Y ya para más Para más Para más De eso Pues en la Wiki de Arch Simplemente Otros marcadores Nos vamos a Hardware Video Aceleración A la Wiki de Arch Y aquí vemos Aquí Esto es la Biblia La Biblia en verso Nos vamos a La opción De AMD Vemos que tenemos Que instalar Libra Mesa Driver Mesa V de Pau Etcétera 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 Es decir Con esto Ya sabemos También Si yo le tiro Por ejemplo Aquí un Bainfo Como me dice Me dice La Wiki De Arch Bainfo Que si no solamente Instalar Oye Hay que informarse Coño Que está todo Correcto Por aquí No hay ningún Tipo De problema Entonces Pues ya está Que queremos Tener aceleración Gráfica También Aparte del sistema En el navegador En Firefox En Ars O en este caso En Diborg Nos vamos a Configuración De aplicaciones En la Wiki Que esto ya lo he enseñado En otro vídeo Y Genome Chrome O Firefox Aquí Firefox Simplemente About Confid Tenemos que poner Esto en True Y tenemos que poner Esto también En True Y ya está Son las dos Únicas cosas Que yo hago Que me sobra Y me De esto Ok Pues ya está No vamos a alargar Esto más Porque ya me he puesto Demasiado pesado ¿Dónde estaba ese? Aquí No Aquí Ahora sí lo veo Bueno gente Nada más Indibur 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 Madre de Dios Veis que el CPU Aquí no veis Están al mínimo 2,6% Grabando a 1080 A 15.000 kilobytes De captura Indibur Genome Indibur Carretera directa Hacia Arch Compositorios de Arch Y Y bueno Genome Vanilla Ok Y Lo he dicho Lo he querido elegir Porque tengo comprobado En mis carnes En mis carnes Que En el tema De aceleración hardware Con AMD GPU En Arch Y basadas No dan ningún tipo De problema Como Fedora Ojo Yo tenía Debian 12 Esta mañana aquí Debian 12 Genome Y no daba problemas También Pero Aquí tengo el último Genome El último PyWare Etcétera Etcétera Cositas Ya me entendéis Pero Debian Ojo Debian Es Debian Y a ti te encontraré en la calle Eso no hay Ningún tipo De problema Ok gente Venga Muchas gracias Y nos vemos en otro próximo vídeo Con gafas Venga Chao